RCR, la red que comunica y une al Perú. Nuestro próximo invitado es el señor Jorge Paredes Terry, líder de Frente Patriótico. Con él vamos a conversar en unos instantes. Antes queremos compartir con ustedes justamente un audio que circuló ayer y que es interesante que forma parte de esta conversación con el señor Jorge Paredes Terry. Al alertar con este mensaje, yo estoy indicando que se viene una traición de las más altas. Porque en realidad Pedro sí fue puesto en el gobierno por gente que sí quiere cambios. Y eso no les interesa a los caviares, que son los que se venden. Y bueno, para terminar, sus ONGs ya están ensalivándose, frotándose las manos, porque los 2.500 millones de dólares de consultorías que tienen con sus ONGs actualmente, con el gobierno, todas las ONGs caviares, pues lo pueden hasta duplicar. Mi mensaje a Pedro es directo. Él tiene que escuchar, tiene que saber escuchar, porque en realidad lo que se le viene es una situación gravísima, gravísima, porque los grupos organizados, organizados, ronderos, etnocaceristas, frentes de defensa, el CONARE-SUTEP, parte del MOVADEF y gente allegada a estos grupos, están bien organizados y han puesto un presidente, no a Pedro Castillo, sino a un presidente de cambio. Es por eso que se va a activar a nivel nacional movilizaciones, se van a activar acciones de fuerza para decirle a Pedro Castillo que si sigue por ese rumbo con los caviares, no dura un año. Jorge Paredes Terri. Bien, justamente estamos en comunicación y le agradecemos la gentileza que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Jorge Paredes Terri, líder del Frente Patriótico. Jorge, qué gusto saludarlo, gracias por atender la comunicación de RCR. Adiós, Ríquez, ¿qué tal? Buenos días, gracias por llamar. A ver, estos son tambores de guerra, da la impresión que ustedes no van a aceptar justamente este acercamiento que ha tenido Pedro Castillo con un sector político, ¿no? ¿Qué significa en realidad? Bien, lo que nosotros estamos indicando y lo hemos dicho todos los medios y no tenemos temor de decirlo, es que no vamos a permitir nunca que se convierta Pedro Castillo en otro Ollanta Humala. Lamentablemente hemos tenido la traición de Ollanta Humala, las organizaciones que votaron en su momento y que organizaron y que se formaron para llevar a la presidencia de Ollanta Humala se vieron vilmente traicionados, ¿no? Entonces, esta vez no creemos que Pedro va a hacer lo mismo, sinceramente. Creemos que él va a respetar su palabra y va a hacer los cambios que el país necesita, ¿no? Ese es el objetivo. Pero vemos nosotros con preocupación de que ha habido cierta gente que estuvo con Toledo, que estuvo con Ollanta, que estuvo con Kuchinsky, con Susana Villarán también en su momento, ahora procesados y ultra corruptos, y la misma gente estaría queriendo rodear a Pedro y tomando decisiones. Entonces, es una cosa que no se puede permitir, ¿no? Cuando usted dice que no creemos que Pedro haga lo mismo, pero lo que estamos viendo en los últimos días, señor Paredes Terri, es la aparición permanentemente de Pedro Franque como vocero económico, parte del equipo técnico, estamos viendo la aparición de Hernando Ceballos como vocero en política de salud del señor Dancourt, en también temas económicos, ¿no? Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, ¿no? Entonces, ¿usted cree que estas presentaciones no son realistas y que Pedro Castillo en algún momento le va a decir hasta aquí nomás? Bueno, casualmente ya sabemos que ha habido una reunión entre Pedro, Vladimir, Serrón y La Bancada, en una reunión donde se ha habido acuerdos, eso ha sido hace casi tres a cuatro días, donde se va a respetar el tema de la nueva Constitución, se va a respetar la revisión de los Tratados Libre de Comercio, se va a revisar el tema de la recuperación de las empresas estratégicas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay un compromiso entre Bancada y Pedro, ¿no? Entonces, y el partido, por supuesto. Pero, y yo no hablo a nombre de Perú Libre ni de Perú, lo que yo hablo es como un colectivo que hemos apoyado en segunda vuelta y como tal exigimos respuestas, ¿no? Pero, usted dice que no habla como cercano a Perú Libre, sino como un colectivo, ¿no? Pero, hemos escuchado hace unos instantes el audio que circuló usted ayer, donde señala, ¿no? Que si no hay una ruptura con estos sectores, y usted menciona de manera tácita organismos no gubernamentales, un grupo de organismos no gubernamentales, va a haber una movilización de ronderos, el etnocacerismo, de Movadef, de Conare. ¿Esto qué significa en realidad? O sea, si es que Pedro Castillo, el 28 de julio, eventualmente es el presidente de la República, ¿no? Y presenta un gabinete compuesto por Pedro Franque, Dancourt, Ceballos, etcétera, etcétera. ¿Usted señala que va a haber una movilización de todos los sectores, ronderos, enocaceristas, Movadef, Conare? Lo que nosotros indicamos es que, si no existen los cambios, la gente que votó por Pedro Castillo, que organizó, la gente que articuló a nivel nacional, por supuesto, que va a reaccionar. Y yo lo digo en el video, en el audio también, donde ustedes han pasado un pequeño extracto, pero es más largo. Claro, pero eso es lo más sustancial que usted le dice, ¿no? Si es que no cumple con su palabra, va a haber una respuesta. Claro, pero ¿a qué voy? El tema está que en todos los procesos electorales nosotros hemos visto que el 20% del país que vota siempre, que es antisistema, vota siempre en forma radical, quiere cambios sustanciales. Esta vez se ha organizado y ha puesto un presidente. Tanto es así que están durmiendo en la puerta, los buenos elecciones han venido en camiones como pueden, pues, a defender su voto y, pues, en este caso, traicionarlos, traicionarlos sería vil, ¿no? Y por ese lado, por supuesto, como están organizados, van a empezar a movilizarse. Eso es lo que quede claro. O sea, eso va a pasar, ¿no? Pero en la práctica lo que estamos viendo, y usted seguramente es la misma percepción, quienes están nucleando a Pedro Castillo, quienes están apareciendo en conferencias de prensa, cercanos incluso a Pedro Castillo, son la gente de Nuevo Perú o Juntos por el Perú, ¿no? Y además Frente Amplio, ¿no? Y donde usted siempre ha marcado esa distancia, ¿no? O sea, parece ser que Pedro Castillo va a ir hasta el final con ellos, o si me equivoco. Como te digo, ya hubo una reunión donde se explicó este tema. Hay apertura, por supuesto, para algunos técnicos, pero no creo, sinceramente, no creo, y le damos el beneficio de la duda a Pedro, no creo, sinceramente, que pueda él tirar su mensaje, porque, como le digo y lo repito, no va a durar un año. Pero esta es una advertencia, ciertamente, ¿no? ¿Qué sabe usted de esta reunión? Coméntenos qué es lo sustancial que se vio en esta reunión del colectivo de gente de Perú Libre y de representantes de la futura bancada, ¿no? ¿Qué es los acuerdos principales que se han adoptado allí? Bueno, la información ha salido ya en algunos medios, y lo sustancial es que se va a respetar el plan de gobierno donde se indica, pues, el cambio de constitución, vía referéndum, por supuesto, la revisión de los tratados de libre comercio, que también hemos visto en los medios la respuesta que han dado ellos luego de la reunión, y también el tema de la recuperación de las empresas estratégicas y cambiar el modelo económico. Entonces, esto es una respuesta también fuerte a lo que ha estado, pues, expresando Franke, ¿no? Donde dice él que el modelo económico se va a mantener, que el capítulo económico no se va a mover, o sea, ¿para qué hemos hecho un cambio? O sea, ese señor debe tener un poco más de control de su lengua, creo, ¿no? O sea, si cree que puede apoyar un cambio en el país, tampoco puede ser, pues, la cabecera de playa de la oligarquía peruana, ¿no? El señor está equivocado, sinceramente, ¿no? O sea, está totalmente equivocado, o sea, se equivocó del lugar. Pero, bueno, esperemos que cambie su discurso, de lo contrario, pues, se tendría que exigir que salga del círculo de Pedro, ¿no? Ahora, cuando usted dice que si el señor Pedro Castillo no cumple con sus promesas, no dura ni un año, ¿no? ¿Por qué esa aseveración? ¿Ustedes están coordinando los ronderos, los signos caceristas, Movades, Fonares? O sea, ¿bajo esa premisa? No, yo no estoy coordinando nada, nunca he hecho eso. Lo que sí veo es que la gente, la gente, por primera vez, repito, ha puesto un presidente, han manifestado en plazas, en calles, de forma apoteósica, todo el país lo ha visto, su deseo de cambio, y así, yo siempre digo, y así ha sido, pues, Perico de los Palotes, Pedro Castillo, Juan Pérez, etc., que enarmolaba un cambio, su vida, así de simple, o sea, es el mensaje, no es la persona. En ese caso, nosotros le decimos a Pedro, confiamos en ti, confiamos en que vas a hacer los cambios y estaremos apoyándonos. ¿Usted tuvo oportunidad de conversar en los últimos días con Pedro Castillo, señor Pérez? No, 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 no hemos conversado, lo que sí yo traigo es la voz de muchos colectivos, como te indico, y sobre esa base es que el mensaje, yo sé que el mensaje ya lo ha llegado, lo oigo, y mi mensaje ha llegado, y bueno, esperemos en un futuro próximo juntarnos, ¿no? Ahora, en su momento usted perteneció a Perú Libertario, ¿no?, conjuntamente con Vladimir Cerrón. ¿Ha tenido oportunidad de tomar contacto con Vladimir Cerrón Rojas? Nosotros formamos la plancha presidencial para el 2016 con Vladimir Cerrón, nuestros postulados son claros, y siempre lo hemos dicho, tuvimos un distanciamiento porque él regresó a Junín, y yo empecé a articular aquí en Lima y en todo el país el Frente Patriótico con Antábaro Humala. Pero de ahí luego nos hemos conectado por medio de amigos en común, gente que trabaja ahí con él, y bueno, hemos tratado de hacer algunas cosas, pero en realidad no coincidimos en la selección del 21, pero, repito, las ideas son compartidas, y yo en realidad no estoy por un comunismo estatista, pero tampoco estoy con un capitalismo salvaje, eso es mi mensaje, o sea, somos patriotas, hay que llevar al país por un buen rumbo, pero hay que tener un Estado fuerte, limpio, transparente, un Estado que no sea represor ni corra a los pequeños empresarios, pero que sea un Estado que sea firme en exigir a las transnacionales, a las grandes empresas que contribuyan con el país, Estamos dialogando con Jorge Paredes Terry, líder de Frente Patriótico, y mi pregunta era muy puntual, ¿usted ha tenido contacto con Blaymí Cerrón en los últimos días? ¿O con gente cercana de Perú Libre? Sí, con el dirigente, sí. Bueno, ¿y qué le manifiestan ellos? Por supuesto que hay incomodidad, están preocupados por el tema de la persecución judicial, porque en realidad yo también lo digo en el audio, y esto es importante decirlo, que nos parece sorpresivo de que haya una persecución a una organización entre comillas delictiva que, bueno, no tonombran pues la aramiva policía como dinámicos del centro, eso es parte de su trabajo de, digamos, de demoler a organizaciones, en lugar de seguir las investigaciones como siempre lo están siguiendo, pues los han empezado a perseguir para descabezarnos y bueno, nosotros creemos que está atrás también la mano de los caviares en el Ministerio de Justicia o en el Poder Judicial, porque nos parece raro, sumamente raro, que a los coprocesados de Susana Villarán, por ejemplo, que ya están probados de que han movido plata en Brasil, acá y tanta cosa, y en la Municipal de Lima y no les pasa nada, a la mafia de Castañeda del Ocio tampoco les pasa nada, igual a la mafia de Kuczynski, de Ollantumala, de Nair Heredia, Keiko Fujimori, de Lourdes Flores y todos ellos, Canepa, atrás de Lourdes Flores, no les pasa absolutamente nada y eso tienen investigaciones serias y ya tienen procesos y tienen pruebas contundentes, pero en este caso a los integrantes del Perú Libre pues lo están persiguiendo como si fueran delincuentes o terroristas, ¿no? Es gravísimo, ¿no? ¿Y usted cree que detrás de eso hay una mano negra que quiere desplazar a la de Miserrón? Bueno, se ve clarísimo una estrategia de demolición de la figura de Serrón y de todo su partido, ¿no? O sea, para dejar a Pedro pues este solo y captarlo y prácticamente pues este armarle la agenda, ¿no? Porque eso se está viendo. En realidad porque que Frank a la misma hora que pues que están que están persiguiendo a la a la gente de Perú Libre que Frank esté hablando de que el modelo económico se mantiene, que que no va nada va a cambiar, que se ha reunido, que se ha reunido con con mil empresarios banqueros, o sea, que con que los banqueros han puesto a sus clientes en una reunión con Frank y Dancourt, ¿no? Que diga que el BCR no no se va a cambiar en absoluto, que los cinco Fujimoristas que están en el BCR se van a quedar, imagínese usted, que esos caviares nunca cambian, porque los caviares siempre son, para nosotros son más nefastos que cualquiera, este, estimado amigo, los caviares son los que hablan, hablan de, hablan de pobreza en un café, entran al gobierno, pues con sus consultorías millonarias, ¿no? Y siguen y siguen manteniendo el modelo y estos son los serviles de la derecha, o sea, es la izquierda que la derecha quiere, ¿no? Ahora, usted mencionó varios nombres, pero se ha olvidado de Verónica Mendoza, el semanario Gil. Verónica Mendoza, Verónica, es la matriarca, la matriarca, la matriarca de todo esto. Fue mencionada en el semanario Gil y R.S. 13 como una probable presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? Eso también lo han abordado ustedes con el grupo que de una u otra manera usted tiene contactos? Mira, yo he dicho y he escrito un artículo sobre eso que entregar a Verónica Mendoza el gobierno sería entregar a Nariya Heredia, o sea, y siempre lo he dicho, y yo no es de ahora, o sea, lo estoy diciendo desde hace 10 años atrás, o sea, y no es de ahora, o sea, esa señora, esa señora sabe, sabe, Nariya Heredia sabe muy bien todo lo que tiene Verónica Mendoza, todo lo que hizo Verónica Mendoza en el nacionalismo, o sea, hay pruebas de que expungió de testaferra ella y su primer marido, el señor Ronald Barrientos, ahí están las pruebas, son los documentos ingresados a OMP de los informes, de los informes financieros del Partido Nacional peruano, ella aparece con 70 mil soles y Ronald Barrientos con 70 mil soles en el informe de la OMP, o sea, Verónica Mendoza entonces esas dos personas cuando después se les pregunta ellos dicen que no sabían nada, o sea, y ellos estuvieron, eran cercanos a Nadine, hay, hay, en las agendas de Nadine está pues la letra de Verónica Mendoza, sabíamos que ella cargaba la cartera y llevaba las agendas de Nadine, ella pedía dinero a las embajadas, perdón, a las secretarías del partido en el extranjero, hay correos electrónicos enviados por ella, eso lo tiene el embajador y lo ha dicho el embajador, este embajador en Venezuela muy arraigada, que Verónica Mendoza le enviaba, le enviaba correos pidiéndole dinero, o sea, todo eso y hasta ahora no se le investiga, entonces, ¿qué poder tiene la señora? O sea, y a esa señora se le va a dar, se le va a dar pues, el premio de AAPI que maneja el gobierno, o sea, eso sería un AAPI, un crimen, ¿no? Ahora, usted menciona también el tema de las consultorías, ¿no? Que hay un sector, y lo menciona tácitamente de ONGs que lo que buscan es proteger las consultorías y que estas podrían aumentar en un eventual gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué información tiene? ¿Cuánto sabe usted de las consultorías? Bueno, esa es información pública también, o sea, yo no estoy inventando absolutamente nada. ¿Pero quiénes han tomado las consultorías? El Estado peruano destina un gran porcentaje del presupuesto para consultorías, o sea, como si en los ministerios no hubiese gente que estuviese capaz para solucionar problemas, para elevar informes, para levantar, levantar este, diríamos pues, información de conflictos sociales, para hacer proyectos, o sea, ¿para qué están los cerca de dos millones de empleados públicos? Pero, por supuesto, que tienen pues sus ONGs afuera, y eso siempre han siempre han mamado al Estado, ¿no? Esas ONGs son las que dobletean pues en los ministerios haciendo informes, creando comisiones, etcétera, y asesorando la colocación de bonos en el extranjero, etcétera. Cantidad de cosas, estimado amigo Enrique, es que tú te sorprenderías si conociestes la millonada que se le entrega pues a estas ONGs que en su gran mayoría son caviares, ¿no? Bien, estamos dialogando con Jorge Paredes Terry, líder del Frente Patriótico. Nos llegó también una comunicación, Jorge, de la oficina de Orlando Arapa Roque, ¿no? Que es congresista por Acción Popular por Puno, ¿no? Referido a un primer encuentro presidente de comunidades de entornos mineros, ¿no? Y usted firma justamente, conjuntamente con congresista como coordinador general de este primer encuentro que va a tener lugar en julio. Coméntenos, por favor, ¿de qué se trata? Casualmente, aprovechando la llegada que tienen tus ondas a todo el país y a todas las provincias, estamos realizando el primer encuentro de comunidades de entornos mineros, o sea, comunidades que son afectadas por la minería, comunidades que están que tienen convenios marco con la minera o tienen simplemente actas con las mineras o tienen algún tipo de asociación con alguna compañía minera, los estamos invitando, ya tenemos la confirmación de cerca de 50 comunidades para el día 14 de julio, 14 de julio en el Congreso de la República, en la sala Borras Barnechea, aquí en la ciudad de Lima, se van a reunir los presidentes de las comunidades de entornos mineros. ¿Cuál es la intención? La intención es formar la primera federación nacional de comunidades de entornos mineros. Va a estar Gregorio Rojas de las Bambas, va a estar Tomás Trujillo de Antamina, va a estar Hernán Saavedra de Marta, va a estar Teófilo Pañora de Fosil, etcétera, etcétera. Mira los presidentes de las mejores, también líder indígena de Camisea, entre otros más, que ya están comprometidos para estar este 14 de julio en la ciudad de Lima y por primera vez las comunidades de entornos mineros, por primera vez mineros y energéticos, van a federalizarse y van a exigir plataformas conjuntas tanto al gobierno central como a las compañías mineras internacionales y saqueadoras. Para nosotros somos saqueadoras, sinceramente, porque no es posible que su entorno minero viva pobre, viva anémico, vive estirando la mano mientras ellos sacan miles de millones de dólares de la riqueza del país. ¿Eso va a tener lugar cuándo? El 14 de julio, tengo entendido, ¿no? El 14 de julio a las 10 de la mañana en la ciudad de Lima, hasta la Forra de Barrachea, estamos nosotros invitando. La importancia de esto, estimado amigo Enrique, es que, por ejemplo, la primera federación podría, y estamos conversando con los presidentes, podrían pedir el accionariado comunitario, que es un tema que se ha soltado muchas veces en varios foros y en varios medios de comunicación, pero nunca se ha cumplido. ¿Por qué no convertir a la comunidad minera en accionista? ¿Por qué no pueden tener un porcentaje de las acciones de la empresa y el presidente sentarse en el directorio? ¿Por qué no empezar a hablar de una servidumbre minera, pero de acorde a la inversión que tiene la empresa minera? ¿Por qué no poder tener un seguro internacional para el cumplimiento de acuerdos entre las mineras y las comunidades? ¿O por qué no pensar en la nacionalización de los recursos, pero con las comunidades en torno a los mineros? Entonces, la agenda que va a manejar esta federación va a ser una agenda potente, muy potente, que va a ser más poderosa que la sociedad nacional de minería y petróleo y que de minería y minas. O sea, por primera vez las comunidades se juntan en una gran federación. Esto va a ser el año. Ahora, ¿en algún momento ustedes han dialogado sobre este tema con el representante Perú Libre? ¿Usted que para siempre teniendo... Por supuesto que pensamos que podría ir Pedro a clausurar este evento o estamos pidiendo una cita para visitarlo y conversar con él y esto tiene que implementarse. O sea, nuestra intención es que... ¿Esto se está coordinando con algunos dirigentes de Perú Libre? ¿Esto es así o no? Sí, sí, sí. Claro que sí. ¿Y con futuros congresistas? Futuros congresistas y congresistas actualmente en funciones, ¿no? Claro. Muy bien. Don Jorge Paredes Terri, líder del Frente Patriótico, yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional y vamos a estar siguiendo pues el curso del proceso electoral, ¿no? Yo te pediría un tema, mira, como nosotros estamos con las comunidades, te pediría que por medio de tu emisora, de tu radio y que es que es tan escuchada, traerte a los presidentes para que puedas conversar con ellos. Puede ser que de repente la próxima semana te traigo a tu programa a algunos presidentes para que puedan conversar contigo y tú puedas pedirles la opinión de parte de los mismos presidentes y que conozcas su problemática, ¿no? Y que el país sepa qué está pasando en las comunidades de entorno minero, ¿no? Claro, claro, cómo no, si es parte de la apertura que nosotros siempre tenemos acá en RCR, Red de Comunicación Regional y a propósito de este tema, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento que tienen los presidentes de las comunidades frente al accionar de Pedro Castillo ahora que está siendo nucleado por gente de Nuevo Perú? Mira, si tú has visto en varios medios, en las zonas de conflicto minero, en las zonas donde hay extracción minera, el 90, el 90, 80% votó por Pedro Castillo. Ese es el margen arrollador que le han dado las comunidades a Pedro, o sea, confían en Pedro, pero hay preocupación por supuesto de que no se haga nada y por eso que la reunión que han tenido hace tres días nos ha dado un poco de alivio porque las comunidades están preocupadas, imagínate, si Pedro Castillo no hace cambios, pues prácticamente la federación puede tomar medidas de fuerza en forma nacional y si es posible pues no sé ir a un cierre de todos los proyectos mineros porque están federalizados, o sea, podrían llegar a ese extremo, nadie quiere pero podrían llegar a ese extremo. ¿Qué sabe usted, Jorge Paredes, Terry, que no nos quiere contar de la reunión de hace tres días? Porque nos menciona siempre la reunión pero da la impresión que solamente son trascendidos. ¿Qué sabe usted? Bueno, yo igual que tú trascendidos pero sí hay confirmación de que hay cosas concretas ahí y bueno, no es por asustar pero creo que Pedro va a cumplir su palabra, ¿no? ¿Usted cree, está convencido que Pedro Castillo le va a decir hasta antes del 28 de julio a Pedro Francki? Hasta aquí nomás, señor Francki, hasta aquí nomás, señor Dancura, hasta aquí nomás, señora Benónica Mendoza, hasta aquí nomás, señor Hernández de Ovea. Yo creo que si ellos, si los caviares tienen algo de decencia que van a retirar del entorno de Pedro o simplemente pues van a asumir un papel diríamos silencioso pero apoyando los cambios, ¿no? De lo contrario pues les diríamos hasta acá nomás, ¿no? No, pero ¿cómo es eso que silencioso apoyando los cambios? O sea, asumirían... Bueno, yo creo que ellos tienen capacidad para poder usarlo técnicamente hablando en generar los cambios, ¿no? O sea, los cambios reales. O sea, pero si ellos optan por hacer de Pedro Castillo el otro cosito o Ian Tumala, pues van a terminar mal, sinceramente, va a terminar mal y el país va a entrar pues en una anarquía, ¿no? Usted recuerda esa frase, ¿no? De cosito, ¿no? Usted lo ha dicho de Ian Tumala. Muy bien, don Jorge Paredes Terry, como siempre, gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Muy amable, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.